Los días pasan, voy produciendo, sigo cambiando con mi conexión Muli bajando, le sigo metiendo, hay que me baje de mi posición Hoy voy a cicalarme, un gol al palpe, le digo que le caiga el estudio Que no se tarde, que llego el viernes, hay que estar ready para el vacilón Llegó el fin de semana, voy a cantar tu a mi nana Mucha gasta y par de panas, Johnny Black y Mariana, hasta por la mañana Llegó el fin de semana, voy a cantar tu a mi nana Mucha gasta y par de panas, Johnny Black y Mariana, hasta por la mañana Llegó el fin de semana, tengo ganas de cogerla hasta mañana Estoy completo por la calle, me llama Mucha gasta y par de panas en la semana, cuerpo sano y mente sana Hoy me voy con Johnny Black y Mariana, chacho, olvídate de eso Ya está el hueso en el bolsillo, par de pesos, quiero calles como si estuviera preso Dale mami, dame de eso, bailoteando, empezamos el proceso Y te voy a dejar caer tu el peso A mí me gusta cuando tú sexy motivas a la hora del baile No te importa que te mire nadie, pero si te mira caile Y no te me acobardes, trabajes la semana a Perú Llegó el fin de semana, voy a cantar tu a mi lana Mucha gasta y par de panas, Johnny Black y Mariana, hasta por la mañana Llegó el fin de semana, voy a cantar tu a mi lana Mucha gasta y par de panas, Johnny Black y Mariana, hasta por la mañana Bueno, yo estoy así que al lado y mami, tú te ves bien Vamos a hacerlo como el último y que él te voy a quitarle el sostén Vente mami, sabes que yo vengo haciendo la confinada, yo soy el retén Para la esquina, ven, dale mamita, tú te ves bien Es el que todo te voy a hacer sentir bien Para el menos preguntes quién, quién Es el que viene otra vez, tú te vas conmigo solo por lo bien que te ves Para la esquina, vamos, no me ves si estamos soltando No me llama viernes, yo la busco sábado, este weekend, vámonos Él no lo hace como yo, de viernes a domingo, llega el lunes y esto se acabó De la esquina, vamos, no me ves si estamos soltando No me llama viernes, yo la busco sábado, este weekend, vámonos Él no lo hace como yo, de viernes a domingo, llega el lunes y esto se acabó Llegó el fin de semana, voy a cantar tu a mi lana Mucha gati pa'l de bana, Johnny, Paki, María Ana, hasta por la mañana Llegó el fin de semana, voy a cantar tu a mi lana Mucha gati pa'l de bana, Johnny, Paki, María Ana, hasta por la mañana Llegó, llegó, get the music Llegó, llegó, like city recordings Llegó, llegó, Charlie Llegó el fin, llegó el fin Rafi Mercenario, Millones Records Llegó el fin de semana Este es pa' romper la discoteca Corín Durán Dos coach Nando Otra más de Que tú Frente Oh Ya estoy ready, así que al lado Porque Llegó el fin de semana El fin de semana El fin de semana